Se vuelve tan necesario en ocasiones Parar, callar y respirar Se vuelve tan necesario en ocasiones Escuchar la nada y solo amar Pero en el amor a veces se pierde Es el corazón quien sufre más Esta noche tenía el propósito Despedir la canción más feliz Pero esta amarga inspiración Solo da para escribir Esos frises versos Se vuelve tan necesario en ocasiones Parar, callar y solo amar Pero en el amor a veces se pierde Y es el corazón quien sufre más Esta noche tenía el propósito Despedir la canción más feliz Pero esta amarga inspiración Solo da para escribir Estos tristes versos que canto hoy Desde el fondo de mi corazón Yo te amo con todo lo que soy Al despedir Con todo lo que soy Esta noche tenía el propósito Despedir la canción más feliz Despedir la canción más feliz Pero esta amarga inspiración Solo da para escribir Solo da para escribir Solo da para escribir Esta noche tenía el propósito Despedir la canción más feliz Pero esta amarga inspiración Solo da para escribir Una producción de NJ Productora Acceso sin límites